Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con las noticias del Real Nariz en el día de hoy porque hay temas interesantes y ya sabéis, vamos a analizarlo todo. ¡Vamos a ello! Bien, pues comenzamos con Martin Odegaard, porque dicen Zidane debe decidir si contará con Martin Odegaard como titular la próxima temporada o si prefiere que siga un año más cedido en la Real Sociedad para que continúe creciendo su progresión. Es decir, Odegaard depende de Zinedine, Zidane, Odegaard 21 años yo creo que ya tiene que dar el salto al Real Madrid está muy bien la temporada que ha hecho con la Real Sociedad creo que ha crecido futbolísticamente de manera descomunal creo que Madrid lo ha hecho muy bien con Odegaard, muy bien yo como culé me quito el sombrero porque bueno han sabido tener paciencia con él, han sabido llevarlo, han sabido cederlo y finalmente han confiado en él y ha explotado pero ahora tienen un riesgo y es una decisión difícil aunque para mí no es tan difícil, ¿no? si se queda cedido un año más en la Real Sociedad entras en riesgo de que Odegaard se estaque un poco de que ya no triunfe tanto, de que ya no esté tan bien como antes y puede ser, puede ser que pierda, bueno, pues la ocasión de volver a Madrid imaginaos que hace una temporada ahora con la Real que por lo que sea la Real no está bien ya no funciona como antes y Odegaard ya no brilla tanto va a haber más dudas de si traer a Odegaard a Madrid o no yo creo que con 21 años es el momento perfecto Luka Modri tiene 34, está para lo que está hay partidos que ya no aguanta, ya no resiste es evidente y creo que Odegaard es el sustituto perfecto aparte de que el centro del campo de Madrid sinceramente está un poco escaso yo creo que vendría perfecto no sé por qué tiene que ser titular creo que tampoco debe ser titular indiscutible según llegue creo que no, creo que tiene tiempo sí, por supuesto, se lo merece, se lo gana, claro que sí pero de momento yo creo que debería contar ya en el primer equipo de Madrid todos los madridistas, todos, con los que he hablado cada vez que he hecho vídeo, que han comentado todos están a favor de que Odegaard ya sea parte del primer equipo yo creo que es evidente, lo digo completamente en serio y creo que alargar más sucesión sería un error ahora por supuesto, la última palabra la tiene Zidane Zidane debe decidir qué hacer con el noruego yo desde luego lo tendría claro, traería a Odegaard y lo pondría no titular según llegue pero sí darle muchos minutos y un error importante en el equipo vamos, eso seguro pero bueno, vamos a qué pasa con Odegaard pero Zidane tiene la última decisión veremos qué pasa siguiente noticia se van a cumplir 6 años de unas de las operaciones del siglo 6 años de que el Madrid fichase en el año 2014 a Toni Kroos para mí uno de los mejores fichajes de la historia del Madrid sin ninguna duda aquí lo pone el espectacular negocio del Madrid con Kroos traspaso, rendimiento, títulos la verdad que es acojonante o sea, el Madrid fichó a Toni Kroos por 25 millones de euros me parece increíble increíbles tenía, bueno, problemas para renovar con el Bayern, etcétera tenían esa opción el Madrid de 25 millones y pum lo ficharon increíble venía de ser campeón del mundo con sólo 24 años o sea, un fichajazo con 24 años el Madrid compró a Kroos por 25 millones es decir, esto hoy en día es impensable a no ser que haya una cláusula algo raro no, pero me parece una ganga me parece un chollo descomunal y desde luego ha sido un negocio redondo primero fue una inversión pequeña dentro del mundo del fútbol es pequeña lo ha ganado todo Toni Kroos con Coel Madrid todo ligas champions importante en todas ellas y creo que el rendimiento de Kroos espectacular futbolista que a mí me parece vamos de los mejores de la última década va a ser de los mejores de la historia yo creo que sí que es un poco infravalorado creo que su trabajo no se le valora lo suficiente pero es que Kroos no pierde un balón y el día que Kroos no está el Madrid lo nota esa jerarquía que tiene esa visión de juego su desplazamiento en largo el pase en corto disparo lo tiene todo y aparte el liderazgo es un tío que oye es líder tiene muchísima personalidad y el alemán la verdad que es que es una auténtica maravilla desde luego seis años de este fichaje todavía Kroos sigue riendo bien todavía Kroos es joven y ahí está sin duda se cumplen seis años de uno de los fichajes del siglo vamos Toni Kroos y su fichaje por el Madrid Gareth Bale pasamos con Gareth Bale porque otra vez polémica con el galés por una fotografía que se hicieron en el entrenamiento todos los medios han alzado la voz al cielo polémica polémica con Gareth Bale cómo se le ocurre madre mía lo que ha hecho bueno jugadores de Madrid se hicieron una foto en el entrenamiento que es esta que vemos aquí donde vemos a Luka Modric a Courtois a Marcelo a Brahim a Militao sacando ahí músculo a Kono y en el final vemos a Gareth Bale con la postura del palo de golf sinceramente yo soy muy fan de Bale soy muy fan de lo pasota que es soy muy fan de que todo le dé igual y esto sinceramente no es una burla ni a Madrid ni a los aficionados esto es una burla a los medios de comunicación que se ríe de ellos siempre lo he dicho Gareth Bale con todo esto del golf se ríe de los medios que lo ponen ahí como que grave le gusta el golf no es tan grave que le guste el golf sinceramente yo no sé dónde está la gravedad lo grave sí que es que no está rindiendo en el terreno de juego lo grave es esto yo entiendo las críticas a Bale en el sentido de que no está rindiendo muchas lesiones no mete un gol cada vez que juega se le ve atípico pasota ahí sí que es criticable pero por hacer un gesto jugando al golf como si se agarra el pene así de claro no me parece que sea una causa para que los medios lo saquen ahí importada Gareth Bale se ríe de los medios de comunicación con razón hace bien y sinceramente como digo creo que con Bale es un poco injusto creo que es un poco injusto pero bueno siguiente noticia Marcelo ha dicho las ganas de volver solo aumentan tiene muchas más ganas nunca nos había pasado estar tanto tiempo sin entrenar en el campo hay que sacar el lado positivo de todo y ya estamos acostumbrados a la rutina palabras de Marcelo bueno que siguen los futbolistas más motivados que nunca parece que esto va a empezar con muy buen pie vamos a ver las lesiones etc pero de momento hablan futbolistas del Madrid del Barça y todos tienen unas ganas inmensas nunca han estado tanto tiempo parados sin entrenar y tienen ganas de fútbol tienen ganas de demostrar cosas y bueno vamos a ver como llegan vamos a ver también como llega Marcelo que ya sabemos que físicamente no estaba en su mejor momento y quizás ahora le haya venido bien este parón o le haya venido muy mal vamos a qué pasa con Marcelo pero viene con muchas ganas Ramos y Valentino Pérez siguiente noticia arriman sus posturas en la adversidad según dicen después de la rebaja salarial de la plantilla hablaron no tuvieron ahí por teléfono una conversación Sergio Ramos con Florentino Pérez otra vez había un poco de lío por su renovación Sergio Ramos quiere renovar por dos años más más el año que le resta por lo cual tres años más en el Real Madrid y el Madrid le ofrece un año más es decir el año este que le queda la siguiente temporada y otro más donde ya estaría Ramos hasta los 36 años en el Madrid pero él quiere quedarse hasta los 37 entonces bueno hay ahí un conflicto con su renovación todavía no llegan a un acuerdo etcétera y bueno parece ser que han acercado posturas Florentino y Sergio Ramos han hablado y bueno parece que dicen que están llegando a un entendimiento vamos a ver qué pasa desde luego creo que el Madrid a Ramos sí que debe ofrecerle algo bueno Ramos debe también irse cuando le quiera del club pero exigir prácticamente tres años más en el Madrid creo que no es justo sino que Ramos también tendrá que ver cómo está físicamente vamos a ver qué pasa con Ramos pero bueno está la cosa así y otra vez Facundo Pellistri la perla uruguaya interesa al Real Madrid según dicen su cláusula es de 11 millones de euros ahora mismo futbolista del Peñarol me parece que es muy bueno hizo un vídeo hace poco así juega Pellistri donde tiene un potencial enorme es un extremo y bueno estaría en estos negocios que hace el Madrid en esta filosofía de fichajes encaja perfectamente el Madrid lo ficharía lo cedería a ver cómo crece a ver cómo evoluciona y si el día de mañana es bueno pues contará con minutos en el primer equipo desde luego lo quieren equipos como el Nápoles Newcastle Manchester City también Atlético de Madrid tienen muy buena pinta Uruguay sabemos que es una mina de oro siempre sacan muchísimos futbolistas buenos de mucho valor y vamos a ver la verdad Facundo Pelisti tiene muy buena pinta tiene desborde tiene velocidad tiene desparpajo con lo joven que es 18 años solamente y bueno creo que encaja como digo mucho con esta manera de fichar que tiene el Madrid vamos a ver qué pasa pero bueno el Madrid sigue ahí pegando por él y bueno sinceramente por 11 millones de euros creo que merece la pena por lo menos intentarlo y a ver si triunfa o no triunfa así que como he dicho hasta aquí las noticias del Real Madrid en el día de hoy y ahora por supuesto os pregunto a vosotros que os parece lo de Odegaard Zidane debe decidir que tiene que quedárselo creéis que no que un año cedido le vendría bien como veis el tema de Toni Kroos de los mejores fichajes la polémica de que Arendt Bell es tan grave os lo tomáis también a risa que es un ataque a los medios de comunicación y ya está como lo veis vosotros ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo